El Palacio del Licenciado Butrón acoge esta muestra en homenaje al poeta y novelista Antonio Pereira. El oficio de mirar reúne las mejores imágenes de Robés, que ilustran la obra y el carácter del autor berciano, una exposición que evidencia el poder de la palabra apoyada en imágenes. Junto a los textos de Pereira y las fotografías de Robés, la exposición alberga el nexo entre ambos establecido por un tercer villafranquino, Juan Carlos Mestre, amigo personal de Pereira y profundo conocedor de su obra, que ha seleccionado, junto a Robés, las palabras escritas de esta muestra. Refleja la relación de Pereira con su localidad natal leonesa, Villafranca del Bierzo, y recorre lugares referenciados en su obra. Que no solo ha sido y es uno de los mejores escritores que ha dado Castilla y León, sino uno de los mejores cuentistas, no solo de nuestra tierra y de España, sino de todo el orbe en lengua castellana. Se expondrá en el Archivo General de Castilla y León hasta el 8 de junio y tendrá carácter itinerante.